¡Suscríbete! ¡Vete, vete! ¡Eso, eso! ¡Vámonos, vámonos! Y a su buen día de hoy, ayer, se ganó nada más y nada menos que un lingote de oro valorado en 5.000 dólares. Wilmary Negrón buscando el empate en este momento. La enfermera, la boriscua que llegó como refuerzo para el equipo de los contendientes. Cuando termine Exatron Estados Unidos, o hasta donde llegue Wilmary Negrón, continuará su carrera como enfermera. Quiere estudiar leyes, inclinada al área clínica. Derecho laboral. Ventaja para Viviana Michelle, cuando termine Exatron Estados Unidos quiere invertir el dinero ganado. Ayudar al negocio familiar. Llega primero al área de la puntería. Recuerden, hay cambios en la segunda ronda de emparejamientos. Ahora son dos esféricos en cada uno de los canastos. Lanza a Viviana, primero para Viviana. Lanza a Wilmary, uno para Wilmary, otro para Viviana que tiene la ventaja. ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien? ¿Estás duro, güey? ¿Estás duro, güey? ¿Estás duro, güey? ¿Estás duro, güey? ¿Wey, más duro? ¡Eso! ¡Otro para Wilmary! ¡Otro para Wilmary! Tiene tres y tiene la ventaja ahora a ella. Ahí está la fuerza. Está en primera fuerza, Viviana. Le quedan tres a Wilmary. ¡Vamos bien! Cuatro a tres, la pizarra a favor del equipo de los famosos. ¡Negrón! Otro para Wilmary y Negrón, le faltan dos. Venga, venga, está caliente. Eso es, venga, tráete todas, tráete todas. Sigue trabajando. Viviana Michelle, coloca otro. Tiene tres en posición. Le quedan dos a Wilmary. Le quedan tres a Viviana. Bien, ahí ya, quédate con él. ¡Lanza a Wilmary! Coloca otro en ese canasto, lo puede retirar si quiere. ¡Bácala, bácala! Lanza a Viviana. Le da un poco más de velocidad al lanzamiento. Rueda por esa plataforma, el esférico. ¡Balza, Wilmary! También es muy importante que ruede. ¡Eso, una! Bien, en la primera etapa le queda uno a Wilmary y Negrón. ¡Punto! Para Wilmary y Negrón. ¡Baila, Wilmary y Negrón! ¡Baila el equipo de los contendientes! 4 a 4. La pizarra se empata todo. Y el tiempo de la boricua. ¡2-0-4!